El comando del diablo y cállate al acordeón Exploran las órdenes del jefe, 24-7 al pendiente La lealtad para mí es prioridad, así solo llegan los billetes Una vista me entregan a diario de todos aquellos los que se han pasado Y hace a fuego el que nos quieren pagar, nos quieren brincar o nos han traicionado Un comando del diablo me encargo, mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar, es algo que no puedo explicar Y aquí ha estado bien alterado, y juro que acá en Senadoa Y aquí hagas con la barredora, y arremangas a cualquier hora Y aquí ha estado bien alterado, y juro que acá en Senadoa, compa Acá le voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males Cien por cientos, Andrés Sinaloense, de botas y sombrero ante verme Radico en la ciudad y en montañas, y me duermo donde me oscurece Y pierdo mi compasar, te despido con un hasta luego y una veladora en honor a la muerte Y no me lo dejo en de las sombras, pero en el corrido pueda que lo encuentres A mí me teme hasta el mismo diablo, no se animo a llegarme de frente Y si un día me quiere llevar, a balazos lo arriendo en caliente A esto, un disco le alcance y la ropa